¿Guaribay le dicen o Gualeguay? Ah, Gualeguay. Nosotros decimos Gualeguay. Gualeguay, como buen criollo. Sí, sí, es cierto, es así. Como yo decía, esto tiene también un valor histórico, pero lamentablemente el avanzar y el crecer del pueblo, me parece que últimamente ya los patrimonios... Las historias quedan en el pasado, ¿no? Se borran con el dedo, ¿no? Es así. Y tu consulta era, yo te consultaba, me decía vos, ¿qué se va a hacer acá? Uno tiene entendido que estos terrenos son terrenos municipales que se han vendido y que lo recaudado se va a construir el futuro Consejo Deliberante. Tu opinión también, como vecino, me daba tu opinión. Sí, realmente, bueno, si se va a utilizar en beneficio del municipio o de la comunidad de San Antonio, bienvenido. Pero te digo que me gustaría también ver la opinión de los que están en la Comisión de Asuntos Históricos, porque brillan por su ausencia y nadie opinó nada y esto es parte de la historia de San Antonio. Vos estabas poniendo atención también, me contabas, sobre el patrimonio histórico de calle Irigoyen, que hay muchas casas, que recién vos me contabas que se han modificado, se han tirado y muchas veces no se ha dicho nada, ¿no? No, correcto, sí, es verdad. Pero bueno, esa es la responsabilidad de las autoridades. Creo que tiene que haber un control que, en fin, que controle, digamos, que tengan en cuenta de lo que se está haciendo, si se está haciendo bien o mal, ¿viste? No, no. Hay muchas cosas que tenemos que ver acá en el pueblo. Pero bueno, muchas veces no queremos hablar porque tampoco, viste, dejan correr este... ¿No le da importancia a un reclamo de un vecino? Nah, es muy poco. Tenés que cansarte de hacer reclamo y bueno, uno realmente se cansa. Llega el momento que se cansa de reclamar. Juana, y acá enfrente, vos el otro día me estabas comentando sobre este canasto que está en la esquina. Estamos en pleno centro, ¿no? Entre Irigoyen y Brown. Y vos como vecino me decías, muchas veces tenés que lidiar con los que vienen a tirar y arrojan basura en este canasto que ahora está limpio hoy. Sí, hoy está limpio porque pasó el recolector hace media hora, 40 minutos. Mientras una camioneta, una tráfica larga descargaba de los supermercados, descargaban acá en el canasto. Un canasto que tiene, no sé, para 10 bolsas tendrás, pero acá, toneladas de... Vienen de todos lados acá, hermano. Descargan cemento en bolsa, descargan todo acá. Sí, lo hemos visto. Ahora, ¿cómo le ponemos...? Porque la gente, los vecinos también, a veces son imprudentes, tiran todo ahí. Bueno, no sé cómo controlarlo. Creo que las autoridades deben poner un poquito más de... Bueno, un ejemplo. Vos que vivís acá enfrente, ¿beneficia eso estar ahí o juega en contra? Porque quedan, mirá, como que la bolsa, todo esparramado ahí. Bueno, creo que no beneficia a nadie. Creo que el turista que viene y ve toda esa basura no le causa ninguna gracia. Y ahora que vamos a tener el paso para la costanera, ¿te imaginás eso lleno de basura en el piso, por todos lados? Me parece que no queda nada bien, viste. O sea, habrá que buscarle la vuelta. ¿El tema de la luminaria cómo está? Veo que están acá, ¿funciona la luminaria? A ver, a veces la prensa influye mucho para el tema también, ¿no? Y ahora que consultarle. Refacción también del viejo hospital. ¿Se nota cambio en el barrio? Albino, vos que ya vivís años acá. No, realmente que los cambios están. Me parece muy importante. Que en la medida que avance San Antonio tienen que venir los cambios también. Me parece que este hospital hacía falta que algo le pongan encima porque ya el pobre no daba más. También es un patrimonio, ¿eh? Sí, sí, es un patrimonio histórico que tenemos que poner en valor que muchas veces, no sé si no se dan cuenta, pero ¿cómo dice usted? Se fueron quedando en la historia. Exacto, se fueron quedando en la historia. Y sin nada, ¿eh? Absolutamente no le ponían nada. Vos viste en el estado que estaba. Ahora, bueno, ojalá que pronto se vean los frutos del resurgimiento del viejo hospital. Y, bueno, quedaremos con ese viejo, con esa vieja historia de Aguarihuay que estaba allá porque pasa a ser parte de que era, porque ya no está más ahora. Yo recuerdo la patente hoy, digamos, la figura de un compañero que se nos fue hace muy poco tiempo, que fue el Bochovisco, que realmente tenía adoración por este Aguarihuay. Siempre lo escuchaba hablar de la historia. Claro, nosotros hablamos, lo que conocemos un poquito de la historia de San Antonio es que esto se ha plantado al comienzo de San Antonio Oeste y que perduró por muchos años, pero hoy ya pasó la historia, se pasó a otro lado y el progreso que vendrá, ¿sí, no? Y, bueno, el progreso nos pasa por arriba. Ocholo, te agradezco y gracias por echarme un ratito con nosotros. No, al contrario, un placer haberte visto por acá, por el barrio, a pesar de que siempre te veo pasar. Me parece muy importante seguir la vida de San Antonio porque la prensa es parte de la vida de San Antonio también. Mostrar lo que acontece cotidianamente en cada sector, no solamente en el barrio, en la zona céntrica, bueno, acá. Sí. Hay que andar. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Espero que sigas trabajando como hasta ahora. Muchísimas gracias. Chau, viejo. Chau. 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 Chau.